Muy buenas a todos, soy Benihullo y os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a estar haciendo un reto, pero antes que nada Quiero comentaros que por aquí abajo tenéis un contador del tiempo real de los suscriptores del canal Porque bueno, en Youtube no podéis ver el número exacto, pero yo os lo muestro Ahora mismo son las 10 y media de la mañana, así que dudo mucho que mucha gente se suscriba Porque hasta ahora pocas personas ven Youtube, pero simplemente os quería avisar de que este va a ser El último vídeo antes de que comiencen todos los vídeos para celebrar el especial 4 millones de suscriptores Y es que de hecho el día de hoy vamos a estar haciendo una dinámica, como bien veis me he equipado por aquí todos y cada uno de los campeones Y es que lo que voy a estar haciendo es que vamos a estar jugando con los mazos que Clash Royale te recomienda para cada campeón En este caso pues voy a escoger el que más rabia me dé, sin más, porque me he dado cuenta de que Clash Royale los va ordenando de forma aleatoria ¿Veis? O sea, si le damos otra vez a crear mazos, pues por ejemplo este antes estaba tercero y segundo Así que procedemos a escoger este de reclutas con lanzadardos, cohete, rompemuros y barril de esqueletos Que sí, es cierto, se ve más raro que un perro verde, pero si a mi Clash Royale me dice que me fíe de este mazo Para cuando me desbloqueo el gran minero, yo lo tomo Así que bueno, estamos en contra de nuestro primerísimo rival en contra de CAC de Diero Y por cierto, justamente esto lo estoy grabando antes de comenzar con uno de los vídeos para celebrar este especial 4 millones En el cual voy a intentar, espero lograr, subir desde las 0 hasta las 7500 copas Así que seguramente si veis este vídeo, pues ahora mismo esté en directo haciendo eso Pero bueno, voy a proceder a meter por aquí unos reclutas al puente Porque siento que estos murcielaguitos que tengo ahora mismo en el campo de batalla Han de ser aprovechados y por supuestísimo que qué mejor manera que acompañándolos de unos reclutas ¿Vale? El rival ya muestra que tiene bastantes cositas para empezar a defender Pero fijaos que mi amigo el gran minerito está por ahí un poquito curioso Así que bueno, procedemos a activar aquí su habilidad especial Que siento que va a ser útil para evitar que este se coma el tronco Lo cual lo hubiera retrasado un poco más Y cuidado porque tiene bastante vida y hace bastante daño a la torre Por cierto, el gran minero seguramente sea el campeón actual del juego Menos usado, menos utilizado con el menor porcentaje de victorias Y es que simplemente es porque contra el monje van bien los tapis Y al gran minero el mayor counter que tiene en este juego son los tapis Entonces es un poquito, bueno, el precio a pagar, pobre gran minero Pero bueno, vamos bastante bien en la partida Y encima pues el rival ya habéis visto que se ha gastado por ahí una torre infernal Completamente absurda y que no le sirve de nada Que es que tú piensas gastarte 5 delixir para defenderte tan solo de 2 Y por cierto, no sé por qué, pero esta noche yo no sé si es por los nervios o qué De que bueno, voy a tener que estar ahora mismo jugando como, yo qué sé, 15 horas Clash Royale O 16 para subir desde las 0 hasta las 7500 copas Pero me han salido una de granos aquí abajo en la barbilla Que es raro porque, no sé, tenía mucho tiempo que no me salían granos En plan, muchos desde la pubertad Pero bueno, no sé, yo creo que es por los nervios Pero no lo tengo claro Bueno, no importa, vamos a colocar por aquí a nuestro amiguito el gran minerito Para comenzar a defendernos de esta barquilla tan feucha Y la verdad es que no le quiero presionar Por cierto, me estoy fijando en que el rival tiene bastantes hechizos Y que capaz que vayamos a tener que recurrir a la vieja confiable Que es ir a puro cohetazo, pero de momento no quiero pensar que vamos a ganar a cohete Pero bueno, uno de los rompemuritos parece que puede llegar a conectar en la torre Lo cual parece tontería, pero no lo es ni mucho menos Y por aquí mis pequeños reclutitas vienen para comenzar a defender a su minero de forma rauda y veloz Entonces, creo que si ahora mismo me haces una torre infernal O unos duendes desde ahí atrás Voy a proceder a lanzarte el mayor cohete que hayas visto en toda la historia de la humanidad Así que bueno, preparamos por aquí un cohetillo Que en este caso, pues mira, ni tan mal Ya que pues no vamos a hacer la gran cosa Pero vamos haciendo daño en la torre Y ya le dejamos apenas a 840 Entonces, no sé si él tiene rompemuros Porque es algo que hasta el momento no hemos visto No ha soltado y hoy cuidadito porque él tiene cohete, vale Voy a proceder a meter por aquí mis reclutas Ya veis que el minero no ha golpeado ni siquiera una sola vez en mi torre Y a ver, es cierto que a mí me cuesta mucho llegar a su torre Porque efectivamente, paquete, más tronco, más valquiría, más los duendes, más los murcilagos Me molesta, pero tú estás viendo lo imposible Que es para esta pobre persona hacer daño en la mía O sea, me fascina Así que bueno, colocamos aquí una pandilla desde bien atrás Por si el minerito del rival llega a aparecer Cuidado que ese espíritu... Uy, que ventralipo, que ese espíritu es también bastante peligroso Y voy a colocar el gran minero, vale Creo que ya directamente voy a ciclarme los dos cohetes Porque estoy sintiendo que ya nunca jamás voy a volver a alcanzar la torre del rival Aunque parezca un poco triste Pero sí es cierto, así que bueno, ciclamos por ahí un cohetito Tiramos por aquí al pequeño donde lanzará dos El rival, por mucho que lo intente con sus cohetes, mineros y todo lo que él nos quiera tirar En principio ya va a perecer Y a morir, a ver si el barril la tumba, no, no la tumba Tiramos cohetito y esta es la primera partida ganada Así que vamos rápidamente con el segundo campeón El segundo mazo va a ser con el campeón rey esqueletito Y es que vamos a ver qué nos recomienda el juego Qué miedo me da que me recomiende O mucho cementerio o mucho gigante noble Con lo que lo aborrezco yo, vale Un gigante noble, dos gigantes nobles Un mortero, vale, te lo respeto Un cementerio, tres gigantes nobles, cuatro gigantes nobles Un golem, a ver, yo creo que me voy a quedar con el mazo de mortero Que me duele en el corazón que lleve Fénix Pero es que me niego rotundamente A jugar un mazo con gigante noble Con lo que lo odio Bueno, no es que odie al gigante noble Lo que pasa es que últimamente es como que todo el mundo Lo quiere jugar en Clash Royale Y no entiendo el motivo Pero bueno, vamos a comenzar deseando la mejor de las suertes del mundo A mi amigo Sky Blue Que desde luego que no se las merece Porque fíjate tú, vaya tremendo comienzo de partida Que me va a hacer con el cementerio Lo triste de todo es que por algún motivo El juego me ha dado un mazo En el cual no dispongo de ningún tipo de hechizo pequeño Y por tanto, la verdad Es que el primer ataque me ha dejado la torre a mitad de vida Pero bueno, vamos a aprovechar su descuido De no haber pensado para hacer ese primer ataque Para meter una contra con el Rey Esqueleto Y el Fénix Y terminar haciendo tres coronas La gente es muy rara O sea, no me preguntes por qué Un señorito de repente empieza con Monge la partida Luego hace esto Pero bueno, nos quitamos de encima al campeón Rey Esqueleto Que es un gran campeón Pero pues supongo que al rival no le apetecería mucho jugar Y vamos rápidamente con el tercer campeón Siguiente campeón va a ser la reina arquera Así que vamos a darle por aquí a la lupita Rápidamente buscamos por aquí a nuestra queridísima amiga La reinita que está aquí bien abajo Le damos a elegir mazo Y a vernos Oye, ese de megacaballero en verdad está bastante bien Lo veo bastante poderoso Oye, buena recomendación Claro, ya la verdad es que Siento que con el Rey Esqueleto y el Gran Minero No nos había recomendado mazos que me agradaran tanto Pero este de megacaballero sí que me parece bonito Así que vamos con el tercer rival Tercer rival Estamos en contra Rockets Adrae Que el cual tiene un perfil bastante épico Ahí con su monje pegando una patadita al cielo Y vamos a comenzar deseándole la mejor de las suertes del mundo Y con el corazoncito de la lanzafogos Vale, no sé si en este vídeo os he llegado a desear buen provechito Y ahora mismo estoy un poco confuso Pero en caso de que no Buen provechito por si ingeréis algún tipo de delicioso elemento De delicioso manjar Tengo un problemón Sí, y mi problemón es ese golán delixir Que seguramente va a venir acompañado De la carta más fea de este juego Y que más odio que es Esa, esa de ahí Ese dragón eléctrico Te lo juro que No sé que lo tengo O sea, no sé qué me pasó últimamente con esa carta Pero tiene un poder de destrucción hacia mi persona Que ni yo comprendo, ¿vale? Pero bueno Vamos en principio a defender bien este primer ataque Y fijaos que ahora con todo el elixir que nos da Montar un contraataque puede ser bastante viable Colocando por aquí bien adelante mi megacaballero Entonces estaría súper fantástico Genial, increíble, fascinante Que mi querida amiga la reina arquera Pues terminará con el fénix Lo cual pues tiene pinta de que no va a llegar a suceder Aunque el megacaballero en la torre central Sí que le va a caer Entonces nos viene ya mismo el siguiente golem de elixir al puente Así sin ningún tipo de miedo Y por aquí lo suyo sería Comenzar a distraer a este señorito de élite Tan feucho con los rompemuros Mientras que la pandilla se ocupa íntegramente De tratar con todo este golemcito tan feo y tan malo Encima siento que ahora mismo Después de esta pandilla ¿Vale? Voy a poder utilizar por aquí tan tranquilamente mis murcielagos Para rematar al fénix Y si llega a ser necesario Que yo lo estoy viendo Utilizar mi querida reina arquera Este fénix ¿Alguien me puede explicar cuánta vida tiene esta carta? Porque es que yo a veces lo veo golpear Y digo, vale Ya va a parar de golpear, ¿no? Pero como que sigue, 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 sigue Y te tumba la torre Pero bueno Voy a proceder a colocar por aquí a mi amiguito el principito Y por supuestísimo que me encantaría también Acompañar este buen ataque con unos rompemuros Por supuestísimo que la habilidad especial de la reina arquera Es más que evidentemente útil Y por aquí con una buena descarga Vamos a hacer que este dragón sea turda Y por tanto reciba todo el daño de mi reina Y de mis rompemuros Mientras que el principito pincha Y siento mucho comunicarle a mi queridísimo amigo Que sí, el poder de la reina arquera Ha destrozado este feo Y bueno, terriblemente asqueroso Mazo de golem delixir Así que vamos ya con el cuarto campeón Vale, el cuarto campeón va a ser el campeón Que yo creo que a menos personas le gusta Que es este caballero dorado Que no es que sea mala carta Porque todos los campeones al final son buenas cartas No obstante, pues pudiendo elegir los otros campeones El caballero es que está un poquito ahí de relleno Pero bueno, nos muestran muchísimos mazos de gigante eléctrico Que la verdad me da un poquito de asquete Pero hay que reconocer que esta carta es muy buena con gigante eléctrico De hecho, justamente creo que en el día de antes de ayer Os subí un short al canal En el cual os enseñaba un pequeño protipo Utilizando gigante eléctrico en compañía del caballero El cual consiste en que, bueno, lo voy a intentar explicar en la partida Pero si tú colocas tu caballero dorado detrás del gigante eléctrico Pues estés empujado Y así llegas a la torre de forma mucho más veloz Y rauda Ahora, eso sí nos encuentra partida Porque si no nos encuentra, pues es un poco difícil Estamos en contra de FaceMow Que no sé por qué me ha tardado tantísimo tiempo En encontrar partida contra ti, mi querido amigo Mow Pero espero que sea la partida más espectacular Que he jugado en el último siglo, ¿vale? Así que bueno, comenzamos contra un Phantasmite y por favor Lo único que te pido, Clash Royale No me emparejes contra un señor de P.E.K.K.A Porque de momento con todos los campeones hemos ganado la partida Relativamente bien, relativamente fácil Y no quiero que eso por el momento cambie Así que bueno, vamos a comenzarnos con Zapis Desde bien atrás, lo cual, bueno Le viene mal a mi pobre dragoncito Y es que te juro que el juego no para de darte incentivos Para que juegues al Fenix Es que actualmente es como una carta tan absurdamente Por encima del resto que hasta da rabia Pero bueno, voy a proceder aquí a colocar a mi gigante eléctrico Ya que si no, este pobre caballero dorado Va a ser completamente inútil Y tampoco es que queramos eso Así que bueno, el gigantito en principio va a ser capaz De matar un poquito a los Zapis y tal Lo cual nos conviene bastante Aunque ya veis que ha defendido muy pero que muy bien con Tronco Y que encima el señor este feo noble Que vemos en cada uno de mis vídeos de Clash Royale Nos ha dejado la torre a 2600 A ver, yo también le he dejado la torre a él tiritando La verdad las cosas como son Pero estoy indignado Porque no me gusta jugar contra gigante noble Así que bueno, aquí hay que tirar este espiritillo Porque si no, creedme que de ese huevo sale un bicho así muy feo, rojo, gigante Que te empieza a picotear la torre Y no ha sido el comienzo más, bueno, más gustoso de todo el videojuego Pero sí que ha sido nuestro comienzo Así que lo respetamos, vale Activar nuestra torre con el fantasma Realmente no es que sea una buena idea Sino que simplemente es la única solución que tenemos Para quitárnoslo encima en este momento Así que bueno, por aquí voy a proceder A colocar mi dragoncito junto al caballero Súper rápido para que nadie lo electrocute Y no me preguntes quién de esos zapis está golpeando A mi pequeño dragón Pero me indigna un poco, vale No sé dónde se ha gastado la habilidad especial de mi caballero dorado Pero yo de verdad que estoy flipando con lo mal que vamos en esta partida De verdad que me parece ridículo Pero bueno, un poquito triste este comienzo Lo vamos a reconocer porque básicamente ya he quedado sin torre Y encima sabemos que el rival tiene defensas súper buenas Contra el gigante eléctrico Pero que no panda el cúnico Vamos a comenzar tranquilamente con nuestro gigante A no permitir que este espíritu me tumbe la torre Simplemente porque no me apetece nada Y al gastar un buen rayo en matar a su querido amigo el pescador A ver, mi mayor problema yo siento que está en los zapis, vale Que son muy buena carta para defenderse del gigante eléctrico Así que veamos cómo lo solventamos De momento mi rayito siento que por aquí va a ser una buena opción Para comenzar a reventar todo lo que el rival nos quiera tirar Pero es que ya os digo yo que está bastante complicado hacer algo por ahí Bueno, mi caballero aquí sí que es cierto que ha hecho una jugada bastante chula Pero claro, ¿de qué te sirve que el caballero te haga esa jugada? Si luego el contraataque es este, vale Entonces el contraataque pinta simple y llanamente aterrador Horrible y que no lo voy a defender Ni en siete planetas tierras Pero bueno, vamos a colocar por aquí el caballero dorado Por supuestísimo que un pequeñísimo dragón infernal Para ocuparnos de su huevito Y ahora siento que nos va a tumbar ya la torre este fantasma real Y nos va a dejar sin posibilidad de remontar Pero bueno, procedemos a utilizar por aquí al gigante En compañía del caballero y su habilidad El rival se nos ríe porque es un auténtico desgraciado Que encima me ha metido un total de dos coronas Y es que ni le he llegado a tocar la torre No juguéis gigante noble porque es que ya estáis viendo como lo dio Bueno, perdemos nuestra primera partida utilizando caballero dorado Lo cual es un poquito triste Pero sí, es cierto, así ha sido y así se ha dado Y ahora sí vamos con el último campeón de todos El monje que es con el cual más miedo me da Lo que el juego me puede llegar a recomendar Porque hay tantos mazos tan cochinos Y tantos de gigante noble con monje que me preocupa Pero bueno, vale, el primero no es de noble El segundo es de noble El tercero... Hombre, el tercero me hace gracia, eh Fíjate tú que yo creo que para rematar el vídeo Vamos a utilizar este querido mazo de gigante eléctrico con chispitas y fénix Para ver hasta qué punto Bueno, podemos hacer que el chispitas funcione con monje más gigante eléctrico Y terminemos, a ver, con el monje Este mazo de chispitas, bueno, se ve un tanto dudoso Yo no diría que sea de los mejores del mundo Pero vamos a probar qué tal A ver, Black Ben es como yo Pero Black, así que vamos a comenzar desarrollándole la mejor de las suertes del universo Entonces, Black Ben Lo único que te pido y que quiero es que no tengas ni fénix ni monje A ver, es bastante pedir Yo que sé que en el monje, bueno, perdón En el meta está bastante fuerte el monje Pero, vale, va a tener monje No pasa nada A ver, aunque tenga monje Siento que podemos intentar jugar de forma muy pro el chispitas Y ganarle de alguna forma que ni yo sé cómo va a ser, ¿vale? Entonces, veamos Seguramente ahora tire su fénix para proteger al monje Y de hecho va a comenzar con un recolector del lado contrario A ver, lo chulo es que ya no tiene el monje para defenderme al chispitas Lo feo es que ahí mi fénix no va a servir de nada Y en principio con esqueletitos ya lo defiende Y que creo que está ciclando su siguiente monje Sí, me da bastante esa sensación Pero bueno, voy a proceder a colocar por aquí a mi miguito el gigante eléctrico Y si vemos al monje la verdad es que estaría bastante guay e interesante Tratar de cambiarlo de línea Pero bueno, nos va a tirar por ahí el buen espíritu Supongo que el monje va a hacer su aparición estelar Y a ver, lo chulo es que el monje Eh, bueno Uy, va, se va a comer el golpe del chispitas Y no va a activar su habilidad especial Bueno, sí la va a activar Pero no notéis como que tampoco ha sido tan espectacular Porque a mí eso me gusta Vale, entonces la brujita No va a terminar con los fénixes No sé por qué estos han renacido tan rápido Yo pensaba que esta carta estaba nerfeada Y, ah, por cierto Hoy mismo nerfean a los fénixes Lo que sucede es que creo que lo hacen más tarde Entonces, de momento sí que están tan rotos como siempre Pero luego se supone que los van a nerfear Se supone, yo que sé Entonces, vale Estoy bastante mal Porque el siguiente recolector se va a acercar rapidísimamente a su torre Y va a comenzar a generarle ya un poquito más de ventaja del elixir Si es que la necesita Entonces voy a colocar por aquí mi monje Y no sé cuál va a ser mi jugada Pero más me vale que sea una jugada espectacular A ver El problema que tenemos con el fénix en verdad Es que es una carta que hace el daño tan absurdamente rápido Que lo que pasa es que no te da tiempo a reaccionar Y para entonces pues ya te ha matado todas tus cartas Pero bueno Vamos a proceder por aquí a colocar la habilidad especial de mi amiguito El monje Ya veis que le ha tirado la habilidad bastante tarde Y por tanto no va a conseguir matar a mis chispitas con éxito Y que por aquí mi amiguito el fénix va a empezar a combatir en contra del suyo Entonces estaría guay poder matar a sus fénixes Lo que pasa que siento que no va a suceder Pero bueno Ha gastado por ahí un espíritu un poco innecesario Y siento que es mi momento Sí, mi momento de soltar un gigante aquí bien adelante Para terminar con leñador, con fénix y con todo lo que el rival me tire Y no sé hasta qué punto esto vaya a salir bien o no Pero bueno Tenéis que tenerme un poquito de fénix que sea, ¿vale? Entonces nos va a seguir por ahí recolectando Y ya veis que en verdad hay demasiados fénixes en el campo de batalla Y de hecho va a seguir tirando más de esos fénixes tan desaladables Bueno Mi amigo el verduguito va a necesitar por aquí un pequeño apoyo con el tornado Y yo no sé hasta qué punto esto sea viable Pero tiene pinta de que voy a terminar por perder esta partida Vale De ahí sale un porquito Que eso parece que no Pero es una ventaja bastante importante Defensiva Por aquí va a llegar mi amiguito el monje El cual tiene que reflejar algo de daño Porque si no, yo no sé quién va a ser el que nos va a cubrir de todo esto Pero no va a ser mi torre Y por aquí ya veis que el rival sigue spameando y spameando al puente Hasta que nos hace perder Fénix, te odio Me estás arruinando el vídeo de hoy O sea, ¿de qué vas? Bueno, pues aquí se queda Como siempre, si os ha gustado el vídeo Espero que dejéis un buen like Si es así, también recordad que podéis suscribiros al canal Que de momento, de momento Hasta que YouTube lo permita Es gratuito Nos mejoramos por aquí la maestría del verdugo nivel 5 La verdad ha sido un comienzo bastante pésimo Perdiendo tanto con monje como con caballero dorado No hagáis mucho caso a la recomendación de mazos que os hace Clash Royale Para utilizar campeones Y ahora sí, nos vemos en la próxima ¡Adiós!